Quiero agradecer a la directora del CECITE de aquí del Capulín, CECITE Guanajuato Plantel, San José y Turbide, aquí en la Comunidad del Capulín, porque nos está platicando una serie de cosas muy interesantes, ella es de aquí, que bueno, porque lo hace, dice que nadie es profeta de su tierra y usted rompió la regla. Y me está comentando de este sacerdote que aquí en el Capulín se le conoce con mucho respeto, estamos hablando del padre Porfirio Vega, que de hecho estamos aquí en una cooperativa, y el personaje más importante de la Comunidad del Capulín, pura párroco don Porfirio Vega Guerrero. Ya en otra cápsula les mostraremos un poquito más de él, pero coménteme maestra, ¿por qué es importante para el Capulín este sacerdote? ¿Qué hizo? Muy bien, el padre de Porfirio Vega Guerrero duró aquí más de 30 años, durante esos años tuvo la oportunidad de compartir el conocimiento que él tenía, enseñó a la gente música, creó un coro, también difundió mucho la conserva de frutos, inculcó nuevos modales en la gente, muchos de nuestros padres fueron bautizados por el padre Porfirio, se les recuerda con mucho cariño y se les guarda en sus mentes y en sus corazones, por eso es que es una figura muy importante en el pueblo. A pesar de, en el 2015 fueron 50 años de su muerte, a pesar del tiempo transcurrido, las nuevas generaciones lo identifican, lo conocen y lo recuerdan con mucho cariño. Yo creo que esto habla también de la bonomía del Capulín, que sigue manteniendo en uno de sus sacerdotes, en su parroco, en un sacerdote que fue su parroco, el recuerdo por el bien que le hizo, no solamente en lo espiritual, sino en lo material. Y bueno, pues algún padre nos decía alguna vez, de que no se trata de darle una palmadita en el hombro a las personas y decirle que te vaya bien, no, hay que ayudarlos a que salgan. Y creo que el padre no les dio una palmadita, les dio la palmadita y le empujó. Así es, y los regaños cuando era necesario, era un padre muy estricto, muy fuerte, pero que educaba con amor y con ese rigor, como todo padre, y quiere que se vaya por el buen camino. Y bueno, aquí enfrente precisamente, ya lo pueden ver, hay un monumento, eso lo vamos a ver después, es un monumento que fue levantado en honor del padre Porfirio y el templo del Capulín, la parroquia del Capulín, que es uno de los lugares, dijéramos, es venir al Capulín, no venir a visitar el templo, es no haber venido al Capulín. No, no, hay que venir, conocerlo, entrar, el interior es muy bonito, su pintura original, el piso fue cambiado, originalmente era de madera, pero tiene una historia muy interesante, creo, a veces ven la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias, maestra. Informó Eugenio Amesquita.